Cuando ya creíamos que después de los sets de Gengar, Arcanine y Sylph Company, Pokémon Scale World no nos podía sorprender de nuevo, lo volví a hacer. Ya me quedé sin algunos packs como el de Sylph Company, el de Baelic, Proconaunt, Teleri, pero desde el primer momento en que vi esas figuras tenía claro que no me iba a quedar sin ellas. Lo tenía muy claro. Y esas figuras son los perros legendarios. Chicos y chicas, ¿veis esto? La sonrisa de mi cara. Esto es felicidad. Estoy verdaderamente emocionado. Muchas veces decimos que estamos emocionados, pero en realidad es para expresar cómo nos sentimos de alguna forma. Pero es que estoy realmente emocionado. Hoy vamos a estar viendo este maravilloso pack de aquí. Chicos y chicas, esto es increíble. Cuando me llegó, mi reacción fue brutal. De hecho, la parodié tanto en Instagram como en TikTok, por si queréis ir a seguirme y ver cuál ha sido la reacción. La reacción tan solo de ver la caja, ¿vale? Porque como vais a ver, está totalmente precintado. O sea, no lo he querido desprecintar hasta el momento de hoy, hasta el momento de grabar la review. Es muy emocionante y espero que dejéis un cálido like. Ya no un like por dejar porque os gustan mis vídeos. Un like porque de verdad amáis el coleccionismo de Pokémon tanto como lo amo yo. Y no sé qué decir, chicos. Sinceramente, cuando empecé a coleccionar, cuando tenía básicamente 18 años y ya pude hacer uso del dinero que tenía y que me ganaba, nunca pude llegar a imaginar que me haría... O sea, llegaría a coleccionar a este nivel. Es una figura exclusiva de Japón. Es una figura bastante cara. Probablemente ahora lo esté más porque yo la compré y nada más la anunciaron. O sea, la preordené. Nunca pensé que llegaría al punto de preordenar hasta 2, 3, 4 meses antes una figura. Eso en mi cabeza no entraba. Al principio yo quería las cosas ya, pero a raíz de que he ido coleccionando, la paciencia se me ha ido forjando. Y he llegado al punto de coleccionismo de preordenar figuras que probablemente vas a tener 4 meses después. O sea, estás pagando un dinero ahora para una figura que vas a tener 4 meses después. Esto es increíble, chicos. Pokémon es increíble. Perdonad que me haya extendido, pero sinceramente estoy muy emocionado con este pack y lo quería compartir con vosotros. Así que ya me voy a callar un mes y vamos a reaccionar, que ya tengo muchísimas ganas, os lo juro. Bien, pues lo voy a abrir aquí porque la caja es tan grande que ocupa el mini estudio este que tengo para grabar las figuras con mucha más calidad y sin que se vea nada de fondo. Lo primero y más destacable es la portada o la parte delantera, que es lo más destacable yo creo de la caja y que lógicamente nos puede teletransportar a lo que sería la historia de los perros legendarios. Bueno, para quien no lo sepa, os la voy a contar. Esta imagen nos lleva a Ciudad Iris, que es donde se encuentran tanto la Torre Latón en el oeste y la Torre Campana en el este. La Torre Latón hace muchos años era habitada por Lugia y la Torre Este, la Torre Campana, habitaba Jho. ¿Eso puede significar que en un futuro tengamos las figuras de Lugia y Jho de Pokémon Scale World? Pues la verdad es que estaría genial. Entonces, cuenta la leyenda que un día la Torre Latón, que es donde habitaba Lugia, ardió porque le cayó un rayo. Entonces, este rayo hizo que la torre se consumiera y finalmente, tres días después, un chaparrón cayó encima y extinguió el fuego. En esta torre quedaron atrapados tres Pokémon desconocidos. Se dice que el chaparrón lo hizo Lugia, que es el Pokémon que vivía anteriormente y que posteriormente se mudó a las Islas Remolin. Entonces, Jho le dio vida a estos tres Pokémon que son desconocidos y a cada uno lo representó de una forma. En este caso, a Raikou lo representó como el rayo que cayó en la Torre. Entei como el fuego que consumía la Torre y Suikun como el agua que extinguió el fuego y hizo que el incendio cediera. Muy bonita leyenda, que es lo que ya os digo que representa la portada de la caja, la imagen de la caja podríamos decir. Pues lo que vamos a hacer es reaccionar, ¿vale? Porque, como digo, es la primera vez que voy a abrir la caja. Vamos a ello, chicos. Bueno, increíble, increíble. Como veis, la caja es tan grande porque nos vienen, digamos que, bueno, pues todos los accesorios y nos vienen como las figuras súper bien empaquetadas, ¿vale? Así que se ven geniales. Los voy a sacar de la caja y ahora mismo los vemos con mucho más detalle. Genial, pues vamos a mostrar ya las figuras, ¿vale? Y los diferentes accesorios que tienen. Aquí tenemos a Suikun, ¿vale? Que es el que me ha llamado más la atención por el tema de todos los accesorios que lleva. Bueno, aparentemente algunos incluso creo que innecesarios. Vamos a verlos. Aquí tenemos como una pequeña base, ¿vale? Que esto en teoría va, digamos que en el pecho, ¿vale? De Suikun, en este caso iría aquí. Pero no entiendo muy bien la utilidad porque, no sé, digamos que Suikun es una figura que, como veis, tiene cuatro patas y se aguanta perfectamente. O sea, tiene muy buena estabilidad. Entonces no entiendo muy bien por qué tiene que llevar una base. Y luego tenemos este accesorio, ¿vale? Que es como la cola que de alguna forma envuelve su cuerpo o está alrededor de su cuerpo y se mete por aquí, por este agujerito, ¿vale? Ahí está. Ahí presionamos bien y así es como quedaría la figura de Suikun, ¿vale? Entonces, ¿por qué lleva estos accesorios? Pues digamos que, como veis, es un material que ya incluso de moverlo es como, no sé, pesa muy poco. En consecuencia, pues al mínimo toque o al mínimo movimiento, pues digamos que se mueve. Entonces, digamos que estos accesorios... Primero vamos a poner el del pecho. Si no me equivoco, esto es para realzar como, digamos, que la cola que envuelve a Suikun. Y así es como quedaría. Entonces, esta sería la figura de Suikun. La verdad es que es espectacular. El tamaño está increíble. Los accesorios, pues se los podrían haber ahorrado, ¿vale? Y nada, pues vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, ahora pasamos con la figura de Raikou. La verdad es que, fíjate, que la figura de Raikou me está gustando más que la de Suikun. Porque vamos a ver todos los detalles que tiene Raikou. Y bueno, la figura en sí. Y aparte, los colores yo creo que están súper bien logrados. Bueno, a ver, los colores son los que son, ¿no? Pero sinceramente, Raikou no es un Pokémon que me haya llamado especial atención en imágenes y tal. Pero sinceramente, viéndolo en figura, la verdad es que está increíble. Increíble. Bueno, el accesorio que lleva es la cola, ¿vale? Que simplemente, pues, la tenemos que introducir aquí dentro. Y así quedaría. Es una figura de tamaño bastante considerable. Es bastante más robusto que Suikun, ¿vale? Bueno, Suikun, digamos que es una figura más estética, no sé, con unas líneas más armoniosas, por decirlo de alguna forma. Y Raikou, pues, digamos que es un Pokémon más barroco, ¿no? Con unos detalles más impactantes. Como por ejemplo, vamos a ver esta cara. La verdad es una cara de lo más curiosa, pero fijaros en los ojos qué bien están hechos. No sé, es una cara imponente, ¿no? Fijaros estos colmillos, todos estos detalles que tiene. Esta parte de aquí que parece como una coraza. Bigote, no sé, la melena. Esta de aquí es una figura con una cantidad de detalles increíbles. Fijaros, estas pequeñas marcas, bueno, pequeñas, estas marcas que tiene aquí que quedan súper bien con este amarillo tan chillón. Y bueno, la melena que tiene por aquí encima está espectacular. Y ya luego el detalle de la cola así color azul electrizante está genial. Y fijaros, fijaros en la robustez de las piernas, ¿vale? Y que no le falta ningún detalle. Como por ejemplo, pues el pelaje por aquí, ¿vale? Las pezuñas. La verdad es que Raikou está genial. Y sinceramente de lo que me quedo con esta figura es con estos detalles que tiene aquí en las piernas, ¿vale? Y tanto aquí en el abdomen como la cara de Raikou, ¿vale? Está genial. Y bueno, los colores también están súper bien logrados. Así que aquí tenemos a Raikou, los vamos a dejar aquí. Y ahora ya pasamos con el último que es Entei. Muy bien, pues aquí tenemos a Entei, ¿vale? El último perro legendario. Fijaros qué figurón, la cara increíble. Con esta pintura amarilla, roja, como siempre los ojos súper bien. ¿Vale? Creo que el que menos me gusta en cuanto a ojos es Suikun, ¿vale? No tiene como una mirada así muy característica. En cambio, Raikou y Entei sí, bueno, de hecho se está viendo ahí Raikou desenfocado, pero aún así se ve, se le ve la expresión de los ojos. En cambio Suikun cuesta un poco menos, también porque tiene la cara más pequeña. Aquí tenemos a Entei, ¿vale? Que nos viene con estos dos accesorios y que espero, espero que se sujeten bien. Vale, se sujetan increíblemente. Lo digo porque había un accesorio de Croconaun, ¿vale? Que no sé si es porque le salió mal de fábrica directamente. De hecho coincidí con otras personas y era un accesorio tipo este que literalmente lo metías a presión, pero no había presión ninguna porque se soltaba. Vale, así que muy contento de que los accesorios vayan a la perfección. Y ahora sí vamos a ver este Entei que está genial. Me gusta porque está como con una pose así como con un pie un poco más adelantado que el otro, ¿vale? Como si estuviese en disposición de hacer alguna cosa. Y luego como veis la figura también es de una envergadura bastante considerable. Como Raikou más o menos, pero incluso Entei es un poco más largo, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que es una figura despampanante. Si lo veis por aquí, los accesorios estos que le salen, digamos que de la parte lateral. Y luego este pelaje que sale como aquí. Este pelaje es curioso porque yo me acuerdo de ver la peli de la de Entei, los Unown. Y este pelaje es como que no es un pelaje. Es como que constantemente es onduleante y digamos que no tiene ninguna forma establecida. Así como la de Raikou si tiene que parece como una melena o parece como una capa. Entei no. Entei tiene así como el pelaje este pero que no tiene una forma definida. Por eso lo han hecho de esta forma. Fijaros en la parte de abajo. Esto está increíble, el detalle de las patas. Y sobre todo también lo que me gusta mucho de Entei es como esta especie de, no sé, como si se hubiera desprendido de unas cadenas. Y bueno, en sí la parte delantera está increíble, todos los detalles que tiene. Yo por el orden me quedaría. Lo podéis dejar abajo vosotros en los comentarios con cuál os quedáis. Con qué orden os quedáis. Sinceramente yo me quedo primero con Entei porque me gusta mucho. Más Entei que los demás. Además es un Pokémon que me encanta. Y que le tengo mucho cariño sobre todo porque cuando yo era pequeño la película de Entei y los Unown me la vi al menos 40 veces. Luego me quedo con Raikou que no es de los tres, de los perros legendarios no es el que más me guste. De hecho me gusta más Suikun pero la figura de Raikou yo creo que está mucho mejor resuelta. Y finalmente me quedo con Suikun porque se ve una figura más pequeñita. Tiene unos accesorios que igual no le hacen falta. Y no sé, sinceramente yo me quedo con este orden. Entei, Raikou y Suikun. No sé qué decís vosotros. Muy bien chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. De ser así me encantaría que este vídeo lo apoyaseis más que ninguno con un cálido like. Como digo, no con un like porque siempre le deis like a mis vídeos porque os gusta todo lo que subo. Sino un cálido like por el coleccionismo, por todo lo que lleva el coleccionismo. Fijaros chicos que yo estas figuras las ordené en la otra casa. Y fijaros si ha llovido, que ya estoy en otra casa. Ha habido una pandemia por el medio. Así que no sé, bastante emocionado. Aparte no lo he contado pero tuve que escribir a Nippon Yasham para que cambiasen la dirección. Luego tuve que escribirles para que cambiasen el tipo de envío. Un montón de jaleo para que finalmente me llegasen las figuras. Así que estoy muy emocionado. Este vídeo me ha encantado de hacerlo y espero que a vosotros os haya encantado verlo. Así que nos vemos en próximos vídeos. Chao.